En 1996 Carlos El Pibe, Valderrama llegó a la recién fundada MLS y lo hizo como jugador de Tampa Bay Mutini. Una de las máximas figuras exponenciales del fútbol colombiano también supo dejar huella aquí, en Estados Unidos y demostró calidad y compromiso desde su primera temporada. Tan pronto como arribó a la mayor League Soccer, el mediocampista nacido en Santa Marta, Colombia maravilló y en su primer año tuvo un récord de 17 asistencias y 4 goles. A la postre, ello le valdría ser nombrado MVP de la MLS. Luego de dos temporadas con Tampa Bay, el cafetalero pasó a defender los colores del Miami Fusion y Colorado Rapids, donde siguió dando asistencias de una manera formidable. Durante su estancia en el fútbol de Estados Unidos, Valderrama logró varios récords, entre ellos situarse en el tercer lugar de jugadores con más asistencias en la historia de la MLS con 114. El pibe jugó 175 partidos en la mayor League Soccer y marcó 16 goles. Además, fue incluido en el once ideal de la temporada 2005 y participó en cinco juegos All-Star de la MLS. Su paso por USA es gratamente recordado por la afición, de hecho, Valderrama se retiró precisamente en esta liga en el año 2002. Leónel Álvarez, compatriota del pibe, también fue otro de los primeros colombianos en llegar a la MLS y lo hizo con Dallas Burn.